Se da la partida de la décima y última del programa. Va saliendo Tía Carmen a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando por fuera Huracán Lolo. Tercero ganando terreno por dentro Rompón. En el cuarto lugar lo viene haciendo Boliche. A continuación Lucio Javier, Wichita. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Rompón dominando. Va sacando cuerpo y medio, segunda Tía Carmen. Tercero Huracán Lolo, cuarto Boliche, quinto a Wichita. Luego Lucio Javier. Van llegando a la altura de los últimos 400. Rompón por dentro y Tía Carmen que ataca por fuera. En el tercer lugar Huracán Lolo con Wichita. En los últimos 250 Tía Carmen por fuera va alcanzando. Rompón lo hace por dentro. Tercera Wichita. En los últimos 150 Tía Carmen alcanzó y dominó. Tía Carmen va sacando dos, tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Rompón, primera Tía Carmen. Segundo Rompón, tercera Wichita. Cuarto Huracán Lolo, quinta Miriam. Luego Instagram Boliche. A continuación Jibarito, Finuco, Lucio Javier. Última Lañeca. Gana la décima y última del programa. El número 10 Tía Carmen. Con la monta del jinete Esvin Requejo. A continuación Jibarito. ¡Gracias!